A ver, a ver, a ver, a todos los caballeros, al agrado del cinto, cada vez que corren, van a ver el carón para el mar, ¿eh? Cuidado. El tiro, la sierra, el rato, el compas, el llama, se llama el pistoleo, dice... Este la va de rato, entre, y aquí, se llama, se llama, se llama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!